1,2 2,3 3,3 4,3 4,3 5,4 5,4 5,4 6,4 así está la feria la feria de los viernes en Puna aquí nos acercamos están almorzando están conviviendo están conviviendo están conviviendo están conviviendo ahí como ven están ahí los representantes invitamos a Puna a presentarse aquí en el frontis de la honorable alcaldía municipal para dar inicio al programa oficial de la feria de los viernes de la feria de los viernes todos los dos van a estar presentes en este día todos los dos de los cuatro zonas van a estar todos presentes aquí en esta zona ahí como ven están compartiendo la pequeña merienda para inaugurarla con los representantes de la asociación nacional de la asociación nacional de hidrocarburos para inaugurar lo que es la instalación de gas domiciliaria en Puna estamos viendo nuestros amigos mineros que están aquí presentes compartiendo la pequeña merienda que se ha preparado nuevamente ya está el pueblo de Puna reunió aquí en el vuelco de la cordia esto es Puna esto es la capital de la provincia José María Linares se están sirviendo los Aztapi ahí está el rico mote Teaba su Lajuita su Chichita bienvenido a los mineros de Suraga al Miner de Puna junto a sus autoridades ahí está verdaderamente el pueblo de Puna está verdaderamente unido junto a sus autoridades junto a su pueblo y de esta manera el pueblo de Puna estarán en un gran avance un progreso para Puna y con esta inauguración del gas de Puna señoras y señores Puna que sucederá en la noche activar lo mejor que tenemos hoy. Somos la agencia nacional de roca y moros, de corazones verdes, verdes, de compromiso. Somos la agencia nacional de roca y moros, cuidando lo mejor que tiene nuestro país. Somos la agencia nacional de roca y moros, de corazones verdes, verdes, de compromiso. Somos la agencia nacional de roca y moros, cuidando lo mejor que tiene nuestro país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!